Usted conoce un libro, sin duda, de Vivian Forrester, que se titula El horror económico. Es un libro que se tradujo hace muchos años ya y que se publicó en el Fondo de Cultura Económica de México y que ha alcanzado no sé cuántas ediciones. Fue un libro que causó sensación. Bueno, aquí hay una cita, bueno, habría que aducir muchas citas, pero quiero someter esta cita a su consideración. Aparentemente no tiene nada que ver con la gestión de empresas ni con el tipo de inteligencia que conviene en un caso o en otro, ¿no? Pero sí me parece que tiene un alcance digno de notarse. Y dice así, No hay nada más movilizador que el pensamiento. Lejos de representar una triste abdicación, es la quinta esencia misma de la acción. No existe actividad más subversiva ni temida y también más difamada que el pensamiento, lo cual no es casual ni carece de importancia, porque el pensamiento es político. Y no sólo el pensamiento político. Lo es, de ninguna manera. El sólo hecho de pensar ya es político. De ahí la lucha insidiosa y por eso más eficaz y más intensa en nuestra época contra el pensamiento, contra la capacidad de pensar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!